Métete por acá, aquí hay mucha gente olvidada, aquí va que operar. Él es un gran amigo y una persona muy sensible con los transportistas y con todos los movimientos del sector. Quiero agradecer, y es un gran paisano de ustedes, y que quiere mucho a Nusacán. Él es el ingeniero José Asensión Orillona, secretario saludable. Gracias.